de la historia delincuencial española. Su autor se llamaba José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris. Pero su nombre está escrito con gruesos trazos de sangre en la Crónica Negra. Y lo hace con un escueto y simple, la noche. Apenas un instante en su vida de señorito Crápula, juerguista y despreocupado, pero en ese solo instante, acabó con la vida de cuatro personas, una de las cuales era una mujer embarazada. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo, y bien hallado. Miguel, ¿cuál fue el impacto mediático que, en su momento, hablamos de verano de 1958, tuvieron estos crímenes? Vamos a ir dando bastantes datos a lo largo del relato de los hechos, pero como primera aproximación, vas a decir que los crímenes de Jarabo fueron los que, por primera vez, hicieron que la tirada del semanario El Caso, un semanario que hablaba de sucesos, y recordando que, además, la censura le impedía, de una manera formal, hablar de más de un crimen por semana, digo, el semanario El Caso, se acercó a unas ventas muy próximas al medio millón de ejemplares. Hemos tenido la curiosidad de contactar con Juan Rada, uno de los directores de la publicación El Caso. Él nos habla de aquel episodio de la crónica negra en España. Fue aparecer el ejemplar en la calle, con la imagen del asesino de Jarabo, que el público se volcó en los kioscos. Vamos, en un solo día, 480.000 ejemplares se pusieron en venta y desaparecieron. No hubo más, porque eran tiempos de restricción de papel, donde se servían cupos limitados, que se importaban del extranjero, y el caso, vamos, los talleres, donde se imprimían, no tenía más papel. Pero, hasta entonces, el récord lo tenía el diario Marca, con los 300.000 ejemplares que se vendieron cuando el mítico gol del delantero centro-vizcaíno Zarra sintió a la asociación de Inglaterra en los mundiales de Brasil. 300.000. En una época en que el índice de lectura era muy bajo y demás, pero el caso, ya digo, tenía un público fiel, y en aquella muerte, pues se volcaron. Se volcaba por la redundancia de que se volcaba mucho más cuando los hechos sangrientos, los crímenes, se producían en la sociedad alta, en la gente importante, ¿no? El fundador captó enseguida que aquello tenía mucho gancho, ¿no? Estaba tan contento con, vamos, este éxito de ventas del caso, que ya fue, como diríamos, el asentamiento definitivo como publicación de sucesos, que entonces le envió una caja de Montecristos a la celda. Y la víspera de la ejecución, pues, whisky en manos, tuvo todo el día, pues, meciéndose entre el humo de estos cigarros habanos, mientras esperaba ya la cita con el garrote. Ya digo, fue un regalo que le hizo porque fue, quizá, el mejor colaborador que tuvo en su momento el caso. Los crímenes de Jarabo salieron a la luz pública el 22 de julio de 1958 con la prensa oficial, por cierto, la única que había, aún caldeada por las celebraciones y actos del 18 de julio, día de conmemoración del glorioso alzamiento nacional y la fiesta de exaltación del trabajo. Con motivo del 22 aniversario del alzamiento nacional, se celebra en los jardines del Palacio de la Granja de San Ildefonso la recepción ofrecida por su excelencia al jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos al cuerpo diplomático acreditado en Madrid, gobierno y altas jerarquías de la nación. El generalísimo y su esposa son cumplimentados por las personalidades que aquí se encuentran congregadas, a cuyos saludos corresponden antes de presidir el agasajo que ofrecen a sus invitados. El día anterior a la noticia, el 21 de julio, un día tórrido, en horrenda carnicería, había sido obra de un solo hombre, José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, de 35 años de edad. Miguel, recuérdanos, estamos hablando, decíamos, verano de 1958, ¿qué pasaba en aquella España del 58? Pues en aquella España pasaba poco, al menos de manera oficial, porque era poco de lo que los españoles enteraban, porque los medios de información estaban sometidos, lógicamente, a una férrea censura, algunos arriesgándose, por la noche escuchaban la BBC en español, Radio París, la Pirenaica, bueno, que tampoco es que informara demasiado, demasiado objetivamente, pero por situar a los oyentes en ese tiempo, el 1 de abril de aquel año, 4 meses antes de los hechos, España y Marruecos habían firmado el acuerdo de Angra de Sintra, que ponía fin a la guerra de Ibni, una guerra que marcó mucho la posguerra española, valga la redundancia, que no lo es, porque son dos guerras distintas, en fin, una guerra bastante singular, y unos acuerdos también bastante singulares, por los que España, pues, se reservaba la capital y cedía todo el resto de, bueno, la capital, digamos, el centro neurálgico de aquellos y de Ibni, y, pero, en fin, fue un alivio para, bueno, para tantas familias, lógicamente, que venían a sus hijos, que nuevamente eran llevados a una guerra que nadie sabía muy bien qué es lo que nos estábamos jugando en aquel envite. El 17 de mayo, de manera muy próxima a estos hechos, Franco y sus cortes habían promulgado las leyes fundamentales del reino, y lo que quizá puede ser para algunos más sustancial, para mí, desde luego, entre estos acontecimientos, lo es Francisco Ibáñez, había empezado a publicar las historietas de Mortadelo y Fileman. La historia de aquellos crímenes se empieza a gestar en la mañana del sábado, 19 de julio de 1958, en una cafetería madrileña, donde Jarabo ojea el periódico, y, a pesar del tórrido calor, va bebiendo una, dos, tres copas de coñac. Se interesa por la información que alude a Federico Martín Bahamontes, como ganador del Premio de la Montaña en el Tour de Francia, y en la que se refiere a la presentación en las ventas de un torero que apunta muy buenas maneras, un tal Curro Romero. ¿No imagina que será él mismo quien en breve plazo llenará esas mismas páginas con el relato de su horrenda hazaña? Miguel, ¿quién era este Jarabo que vemos sentado en una cafetería madrileña? Pues era un tipo que llamaba la atención en el Madrid de aquel tiempo, un hombre fornido, muy elegante, siempre impecablemente trajeado, un tipo algo insólito en aquella época que sabía hablar inglés, había recibido educación en colegios norteamericanos, bueno, en colegios puertorriqueños y norteamericanos, y que llevaba, y esto es lo sustancial que remite a los hechos, llevaba los últimos ocho años de su vida entregado a las juergas, al alcohol, al alcohol que consumía, yo lo apuntabas, en grandísimas dosis, fundamentalmente también por su relación muy próxima, muy dependiente de la cocaína, un hombre dedicado a la conquista de mujeres sin importarle ni su estatus social, ni su estado civil, insisto, pues consumía además de cocaína otras drogas, por lo tanto, lógicamente con aquellos niveles de consumo, se vio obligado en algún momento al entrar en el tráfico también, en aquella época, pues este bar tan conocido por el Chote y el Chicote, pues era un centro donde se accedía a estos estupefacientes, que por cierto en la época pasaban completamente desapercibidos, en su momento contamos, muy anterior, pero aquella anécdota de Manolete, sorprendido, en el aeropuerto de Barajas, con una caja de zapatos y una de cocaína, que le preguntó a la guardia civil que era ello, y le dijo a la guardia civil que era para la garganta, y la guardia civil se quedó más satisfecha, que lo único que pretendía era hacerse una foto con el diestro, es decir, era algo que formaba parte de un estrechísimo, estrechísimo círculo de la sociedad, de esas elites de juerga, de crápula, esto lógicamente llamaba mucho más la atención a una España pobre, en una España, fíjate que este señor del caso nos decía que había unas cuotas de papel, o sea, es decir, era una España todavía muy dependiente, muy sumida en la autarquía, las importaciones estaban absolutamente controladas, es decir, era una España donde la pobreza era perfectamente visible por todas partes, entonces este señorío, este lujo, estos trajes bien cortados, llamaban la atención, en cualquier caso, este hombre había dilapidado una fortuna, y se encontraba en aquellos momentos ya en el borde de la ruina más absoluta, en definitiva, ya estamos hablando de un dandy que estaba disfrutando un tren de vida muy por encima de sus posibilidades, recuerdo de un pasado inmediato, un tipo que no tenía trabajo, ni jamás lo había tenido, y que vivía del dinero que su madre le enviaba puntualmente desde Puerto Rico. Usted es de por ahí, ¿no? ¿Cubano? Yo soy español, más español que nadie, y déjeme usted ya de manosearme, que aquí no pasa nada. ¿Pasa nada? Yo soy un señor, ¿está claro? A ver, ¿qué debo? Ese dinero que su madre le envía es mucho, pero sus gastos lo son más, y con el tiempo se ve obligado a hipotecar el chalé familiar de la calle madrileña de Arturo Soria, y se marcha a vivir a una pensión, a un cuartucho, con una cama en la que desplomarse cada mañana, después de una noche de parranda. Por cierto, ¿de esta pensión, de este lugar, de este cuartucho, es una pensión y un sitio que tú conoces, ¿no, Miguel? Pues lo conocí porque, aunque habían pasado muchísimos años, yo conocí a la propietaria de esta pensión al principio de los años 80, es decir, habían pasado veintimuchos años, la conocí en el bar de abajo del lugar, el número 21 de la calle Escosura, esta es una calle para situar a nuestros oyentes madrileños, pues cerca de Quevedo, paralela a Bravo Murillo, que es donde va a morir la calle Bravo Murillo, la plaza de Quevedo, y la verdad es que era una mujer que se daba, pues, de cierta importancia, lógicamente que ella sabía cosas, que ella nunca decía qué cosas había, pero lógicamente, pues, bueno, llamaba nuestra atención, excitaba nuestro interés, porque, insisto, aunque yo en el año 58 no tengo realmente memoria de aquello, pero sí que fue una historia constante, permanente, que permaneció viva durante décadas en la sociedad española, y, bueno, yo finalmente, pues, evidentemente conseguí, porque mis amigos, en fin, uno de mis amigos vivía en ese mismo número, los que tenían los propietarios del bar, y me enseñó, pues, la habitación de Jarabo, que era un cuartucho, que llamaba muchísimo la atención, en fin, un cuarto de pensión, con todo lo respetable que puede ser cualquier cuarto de pensión, pero que no encajaba con el tren de vida fastuoso que llevaba este individuo en absoluto. Para precisar este punto, hay que decir que el propio Jarabo reconoció posteriormente que en las juergas de los últimos dos años anteriores a sus crímenes, se había podido gastar en el entorno de 15 millones de pesetas en juergas. Y eso en unos años en que un buen sueldo no superaban las 2.000 pesetas al mes y en los que un flamante Seat 600, la máxima aspiración de miles de españoles con haberes, con posibles, costaba 66.000 pesetas. Miguel, vamos a entrar ya de lleno en el asunto. La historia de aquellos horrendos crímenes empieza por una relación amorosa y por una sortija empeñada. Exactamente, porque esa sortija había estado en un dedo. La historia se inicia en el romance que Jarabo había mantenido con una mujer inglesa, una mujer casada llamada Beryl Martin Jones. Con ella parece que había gastado una fortuna en hoteles, en cenas, en regalos. Hay que decir que lógicamente el dinero que pudo conseguir con la hipoteca del chalet que le llevó a ir en esta pensión, pues le obligaba al mismo tiempo a dar cobijo a sus romances, pues lógicamente en hoteles de lujo, lo cual era un volver a gastar más dinero. Finalmente, pues se quedó sin dinero y le pidió y le pidió a esta mujer, Jarabo le pidió a Beryl un anillo de brillantes, un anillo que se dice que debía haber unas 30.000, 40.000 pesetas, empeñó por 4.000, en fin, 4.000 pesetas de aquel tiempo, eran muchas pesetas. Bueno, por aquello, el dinero se gastó en cubrir alguna noche de pasión y de lujo y finalmente esa mujer Beryl volvió a Inglaterra. Parece que el marido sospechaba algo del engaño del que había sido víctima durante el viaje de su esposa a España y estamos hablando y esto yo creo que es importante matizarlo, remarcarlo, probablemente es la única mujer a la que Jarabo quiere al orar a lo largo de su vida, la quiere con verdadera pasión, es algo muy distinto a todas las mujeres ocasionales, mujeres de la noche a las que he ido conociendo y esta mujer desde Londres le reclama la joya repetidas veces, le dice que es un regalo de su marido, que su marido sospecha que su marido quiere saber dónde está este anillo que le regaló, probablemente era una sortija de pedida. Jarabo habla con los prestamistas, dice que para recuperar esa joya, pero primero evidentemente hay que tener el dinero para recuperarla, el dinero por el que se ha prestado, se ha quedado en depósito, pero además necesitan, le dicen que necesitan una autorización de la propietaria, esta mujer le manda una carta desde Londres autorizando como propietaria a recuperar la joya y además le manda una carta de amor con confesiones íntimas. ¿Almodóvar te has emocionado? No, o te has atragantado? Emociono un poquito, pero ha sido más atragantamiento, en fin, el agua que no me ha pasado por el lugar adecuado, perdón. Incluso Almodóvar es imperfecto. Seguimos con el relato. Para colmo, al Crápula empezaban a acumularsele los problemas porque su familia le había anunciado que viajaría a España desde Puerto Rico y todo su tinglado de mentiras y de fraudes se vendría pronto abajo. Jabrabo se había acercado con la carta en la mano a la tienda de empeños Jusfer en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda número 19. Como no tenía las 4.000 pesetas necesarias para recuperar la joya que en realidad valía mucho más ya decía Miguel entre 30 y 35.000 pesetas enseñó la carta y cometió el fallo de dejarla junto a la deseada sortija. ¿Qué carajo queréis de mí? Primero me disteis una miseria 4.000 pesetas por una sortija que vale 100.000 No os acordáis después me exigisteis además una autorización de la propietaria para entregarmela y os la traje su cartera estaba casi vacía pero en el otro bolsillo de la americana llevaba una pistola Browning FN de calibre 7,65 de fabricación de fabricación que pensó podría ser un argumento más que suficiente para recuperar la joya y la carta después de los copazos de la mañana Jarabó se fue a la pensión y echó una larga siesta cuando se levantó había cedido un poco el calor de manera que se vistió y se echó a la calle decidido y resuelto pasadas las 9 de la noche llega a la casa de Emilio Fernández 10 uno de los dueños de la joyería donde tiene empeñada la sortija en el número 57 de la calle Lope de Rueda toca el timbre exterior con la uña del dedo pulgar para no dejar huellas de ninguna clase responde Paulina Ramos la criada a quien Jarabó que dice ser el doctor Balmaceda convence de que le habla explicando que es un buen amigo del dueño de la casa pasa al interior del domicilio de Emilio Fernández 10 y cuando la criada Paulina se vuelve un momento la agarra por el cuello y la golpea con una plancha que encuentra en una mesa cercana pero la mujer no cede y él le suelta la plancha consigue agarrar un cuchillo y de un certero golpe en el pecho le parte en dos el corazón la sangre irrumpe por primera vez de forma trágica y violenta en su vida pero no parece impresionarle demasiado arrastra el cuerpo inerte a una habitación que hay junto a la cocina y se dispone a esperar tranquilamente a Emilio a quien considera el verdadero culpable de sus males Miguel impresiona la frialdad de este hombre en absoluto acostumbrado a la violencia propia de un delincuente pues solo hasta cierto punto porque como dices y señas evidentemente no es un delincuente común pero sí que es un tipo extraordinariamente corpulento parece que sabía técnicas de lucha en aquella época todavía no estaba tan formalizado como como lo está ahora pues karate y otras técnicas pero él sabía luchar estaba muy acostumbrado a las peleas de cabaret donde había donde había que mantener pues la sangre fría también había viendo pues como el contrincante se venía encima y como buscar el golpe adecuado y lo que me parece más sustancial aquel hombre llegó muy 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 bien provisto de cocaína que consumió tranquilamente en la mesa de la cocina en otras partes de la casa estaba esperando tranquilamente a Emilio entre raya y raya pasan unos minutos de las 10 cuando el dueño de la casa abre la puerta y llama de una voz a la criada como nadie le contesta se dirige al cuarto de baño para hacer sus necesidades cuando estaba allí Jarabo aparece tras de él salta sobre su espalda como un felino le inmoviliza sujetándole por la chaqueta y le pone el cañón de la pistola en la nuca a Emilio Fernández 10 probablemente no le da tiempo ni a saber quién le está apuntando porque casi al instante suena un disparo y el cuerpo del prestamista cae al suelo como un fardo quedando tendido entre la bañera y el bidé Jarabo se lava las manos y se dispone a empezar a buscar por la casa la sortija y la carta pero apenas inicia la búsqueda esta se ve interrumpida bruscamente por el ruido de la puerta que vuelve a abrirse esta vez se trata de Amparo Alonso la mujer de Emilio Fernández quien directamente se dirige al salón donde se encuentra con un jarabo que no logra aparentar tranquilidad pero que responde a su cara de inmensa sorpresa con un buenas noches soy inspector de hacienda y estoy investigando a su marido él y la criada están detenidos la mujer sigue con la boca abierta incapaz de reaccionar y él sigue su desilvanado discurso como tenemos la descripción de las piezas hemos venido a comprobar si las joyas algunas de ellas pudieran encontrarse entre las existencias de la tienda sí ya sé que no son horas lo sabemos pero contra el delito hay que estar en guardia permanente la mujer lógicamente desconfía trata de huir y empieza a gritar con fuerza esa será su sentencia de muerte porque Jarabo nervioso y algo aturdido reacciona inmediatamente golpeándola y tirando de ella hacia el dormitorio cuando consigue reducirla la tumba sobre la cama saca la pistola la encañona en la nuca y aprieta el gatillo amparo no muere sola estaba embarazada miguel que sucede a continuación pues Jarabo piensa como posteriormente le confesaría a la policía que ya la suerte está echada ya hay tres muertos en esa casa de manera que que inicia algo así como una huida hacia adelante con 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 paradas y con y con reacciones verdaderamente confusas saca una botella de anís no hay coñac la bebida que le gusta y saca una botella de anís del mueble bar se sirve unas copas sigue esnifando cocaína y de repente se le ocurre algo que es verdaderamente curioso para intentar confundir a la policía saca varias copas de un armario mancha alguna de ellas se pone carmín de la mujer que acaba de asesinar se pone carmín en los labios deja la huella de la boca en las copas intentando probablemente que parezca que los crímenes se han producido en el contexto de una juerga con fulanas algo verdaderamente inaudito insólito pero que probablemente pues tiene relación con lo que con lo que es su vida cotidiana con la forma en la que él tiene de proceder pero esto era verdaderamente absurdo en una familia tan tradicional en un matrimonio tan tradicional en una zona como la calle de Saida de Baranda pues junto al retiro en fin una zona noble de Madrid era un disparate mayúsculo pero bueno él intenta recoge eso sí los casquillos de las de las balas que ha utilizado los tira al retrete limpia con el máximo cuidado pues las huellas y todo lo que recuerda que ha ido tocando esnifa más cocaína y cuando considera que el trabajo ya está culminado que ha ido está limpio de sus huellas se toma esto no se sabe muy bien los ansiolíticos y probablemente también se inyecta algo de heroína que consumía y siempre llevaba su forma de administrársela y se tumba en la cama de la única habitación que no está cubierta de sangre en ese momento finalmente se relaja y pasa una noche entre entre los muertos y la sangre durmiendo un sueño que para nosotros es absolutamente incomprensible pero es un sueño plácido y profundo a las 9 de la mañana Jarabo abandona el horrendo escenario de sangre y muerte sin haber podido encontrar ni la sortija ni la carta para solucionar ese sin duda gravísimo problema se encamina una nueva cita con la muerte en este caso con Félix López Robledo copropietario de la casa de empeños Hussfer pero en el camino se lo piensa y decide tomar el asunto con calma se detiene en una cafetería desayuna una tostada con café se toma unos coñacs y se mete en la sesión matinal del cine Carretas donde ve un par de películas al salir come en un restaurante chino y después se dirige al cuarto de su pensión en la calle de Escosura y allí se echa una buena siesta cuando se levanta toma conciencia de que es domingo y la tienda estará cerrada de manera que da un paseo y luego vuelve a la pensión donde dormirá tranquilamente hasta las seis de la mañana del lunes veintiuno de julio desayuna reposadamente se toma un par de copas de brandy y a eso de las ocho ya está dispuesto tras haber comprobado que la Browning está limpia cargada y en su bolsillo todo pues para él está en orden a partir de ese momento ya desayunado ocho de la mañana ¿cuáles son los siguientes pasos Miguel? pues alrededor de las ocho en esto él se toma su tiempo se dirige a la tienda de empeños a Hussford y espera agazapado en el portal la llegada del propietario de Félix López Robledo cuando éste está abriendo la tienda se abalanza sobre por la espalda le introduce por la fuerza en el local le golpea y finalmente le dispara dos tiros en la nuca en todo esto siempre es muy curioso constatar como en la España de aquel tiempo que todo llama la atención a aquellos disparos aquellas detonaciones nadie las oyó en el caso de los primeros crímenes esto coincidió con unas fiestas muy próximas en la que hubo abundante cohetería y los los estampidos de los cohetes pueden explicarlo pero quizá no en este caso en cualquier caso sea como fuere nadie oyó aquellos tiros después registra los los bolsillos registra la caja del local consigue algún dinero pero la tan deseada sortija y la más deseada carta no aparecen por ninguna parte tras asesinar a Félix se dirige a un teléfono público llama Ángeles Mayoral a la novia de Félix novia mujer en fin y le pregunta por él le pregunta por el proletario por Félix para en un intento probablemente de hacerla ir a la tienda para matarla también porque él había hablado en alguna ocasión con esta mujer y pensaba que este era el único cabo suelto la única persona que le podía relacionar con estas cuatro personas fallecidas con los cuatro crímenes oiga seguro que tiene un doble de la llave ¿por qué no va usted a la tienda y comprueba si pasa algo? mire señora es lo mejor vaya usted ahora mismo y así me abre tengo necesidad de recoger algo que empeñe y traigo el dinero Ángeles no hizo lo que Jarabo le pedía afortunadamente para ella sino que llamó por teléfono a la tienda el teléfono comunicaba Jarabo lo había dejado descolgado por suerte como digo pues lo que decidió fue ir a la casa del socio de su novio su marido insisto esta relación nunca me quedó clara Emilio Fernández llamó varias veces y en vista de que nadie abría se dirigió nuevamente a su casa ayer recibió la llamada de unos vecinos que le preguntaron que por qué la tienda no estaba ya abierta entonces si ya en ese momento fue a la tienda y al abrir se encontró con el cadáver de su pareja la policía pues acudió velozmente a la llamada esto es curioso porque además es un hecho sustancial el inspector que inicialmente dirigía la investigación el inspector Viqueira realizó una inspección ocular de la tienda buscó huellas etcétera y yo con el telefono estaba descolgado y lo colgó con mucho cuidado lógicamente con un pañuelo para no poner sus huellas por si había material que pudiera que pudiera ser relevante en la investigación y a los buenos minutos el aparato volvió a sonar dejó que sonara varias veces y el propio inspector Viqueira lo descolgó preguntó tranquilamente quien era la persona al otro lado se identificó como Morris primer gravísimo error porque aunque era un segundo apellido o un tercer apellido compuesto de Rópez Morris en fin Morris si era uno de los nombres que él utilizaba porque utilizaba varios nombres y tenía identidades falsas para cometer sus tropelías le preguntó que le había pasado a Félix que no había cogido el teléfono y lo cogió Ángeles la prometida la esposa del asesinado tratando de averiguar donde estaba el tal Morris definitivo a Jarabo pero este ya se dio cuenta de que algo no estaba funcionando en definitiva lo que hizo fue colgar inmediatamente de manera que a las 5 de la tarde este inspector Viqueira se apersonó con la debida autorización en el piso de la calle López de Rueda donde ya se descubrieron los tres cadáveres y al parecer la esposa de Emilio Fernández 10 estaba embarazada de pocos meses la autosia nos lo dirá cuatro muertos y ninguna pista ninguna solo el convencimiento de que se trata del mismo asesino y la certeza de que es un hombre es curioso porque se ha hecho referencia a la criada también es un detalle que se nos había pasado a narrar después de dejar las huellas de los labios de Carmín en los vasos con los que Jarabo trataba de confundir a la policía también lo intentó con esta pobre desgraciada con la criada a la que desnudó de manera violenta una vez muerta una vez asesinada y al rato pues le rasgó las vestiduras le bajó las bragas tratando de que aquello pareciera una violación la verdad es que la policía se dio cuenta de que aquello era un hombre de los perpetuos desde el principio cuando ocurre todo esto pues ya Jarabo está en la calle y sobre todo está con la conciencia ya terrible brutal de que ha matado a cuatro personas absolutamente para nada porque no ha podido recuperar ni la sortija ni la carta de manera que vuelve a la pensión se cambia de traje vuelve a tomar algo de cocaína y se vuelve a echar a la calle esta vez para cometer ya el gran error el error de auténtico bulto porque aturdido deja el traje empapado en sangre en una tintoría situada en el número perdón 49 de la calle Orense de Madrid luego se va de copas sigue tomando cocaína vuelve a la pensión se inyecta algo de morfina y se duerme plácidamente a las 12 del mediodía del día siguiente martes 22 de julio Jarabo se acerca a la tintorería para recoger el traje pero cuando llega y como es lógico le está esperando un dispositivo de vigilancia policial especial porque el dueño de la tintorería había avisado inmediatamente a la policía nada más ver la ropa manchada de sangre Jarabo se resiste en principio a ser detenido lleva un DNI falso una pulsera y un reloj omega de oro juegos de llaves de las casas donde cometió los asesinatos y una pistola FN del 7,65 que aún huele a pólvora ya en el despacho del jefe de la brigada de investigación criminal de la dirección general de seguridad el sospechoso muy entero en todo momento niega los hechos y asegura que hace semanas que no vea a las víctimas cuatro asesinatos por la espalda y a traición de dos hombres y dos mujeres todos indefensos lo que os digo un cretino de mierda soy un cretino ni un chulo ni un chorizo ni he matado a nadie ni voy a contarle nada yo soy un señor un caballero ¿me oye? un señor el inspector jefe Sebastián Fernández Rivas y los policías Ramón Monedero Navalón y Pedro Herranz Rosado se encargan de interrogarle después de un par de preguntas de trámite le enseñan unas fotos de los cadáveres y el sospechoso se tambalea y cae desmayado al suelo finalmente se ha derrumbado y confiesa que ha matado por por amor por recuperar una joya y una carta de la única mujer a la que he logrado querer me amenazaban constantemente con mandar una copia de la carta al marido de Berl a través de la embajada inglesa los tres mosqueteros eran cuatro y yo solo era uno pero como soy un hombre y soy español una de las pocas cosas serias que se pueden ser en este mundo tomé la decisión de hacerme con la joya y con la carta lo que pasa ya lo sabemos Miguel Jarabo ingresa en prisión pero esta no es la primera vez ¿verdad? pues no en ese momento se sabe que o se conoce que es la segunda vez porque ya digo después de estos crímenes que tanto alboroto social y mediático generan se averigua que ya había estado en la cárcel en una cárcel norteamericana acusado de dirigir una casa de citas o una red de prostitución no se sabe muy bien en Puerto Rico bueno vamos a seguir con el relato el 29 de enero de 1959 recuerdo que los crímenes fueron en verano del 58 se inició el juicio contra Jarabo en el Palacio de Justicia de Madrid un juicio que fue todo un acontecimiento nacional ¿no? pues lo fue desde luego y de proporciones mayúsculas habían pasado ese casi medio año meses con páginas y páginas hablando del tema la gente comentando en cartulias en cualquier parte cuando se encontraban era un caso que hay que entender que llamaba mucho la atención digo un caso pues dentro de los que el caso publicaba en aquel semanario que yo admiro bueno de forma extraordinaria claro siempre lo que aparecía en los sucesos en España pues eran casos de gente marginal de gente con unos coeficientes intelectuales rayanos con bueno con el cretinismo gente de una pobreza extraordinaria este no este era un tipo atractivo era un tipo con dinero era un tipo culto pertenecía digamos a la alta sociedad entonces aquello creó una una expectación extraordinaria hasta el punto y esta es otro de los elementos yo creo curiosísimos de aquel caso que se hicieron larguísimas colas lógicamente pues no sé las plazas la capacidad que tenía la sala donde se la enjuiciaba de entrada libre salvo pues bueno las personas que tenían por una u otra razón que estar allí pues fiscales defensores etcétera pues se hicieron colas muy largas la gente pasaba la noche algo que ahora ya estamos acostumbrados en los conciertos en grandes acontecimientos entonces esto no era habitual en la España franco en absoluto había pasado antes la gente pasaba toda la noche para luego tratar de revender digamos el puesto que había conseguido hay que recordar y lo volveremos a decir que el juicio duró cinco días es decir que tampoco era entonces bueno pues se revendían las entradas se llegaron a cotizar en algunos casos se pagaron hasta 10.000 pesetas de la época insisto y tú lo decías Adolfo que un buen sueldo de la época eran 2.000 pesetas es decir eran eran cinco meses o medio año de salario lo que se estaba pagando en fin hoy vemos cosas de estas pues una final de Champions a veces tenemos noticias de que se pagan fortunas porque claro una España era una España de autarquía una España donde faltaba de todo bueno las cartillas de racionamiento se habían acabado hace algunos años no muchos pero todavía faltaba todo es decir era era un país pobre y de repente pues este fue un acontecimiento en el que como digo las plazas se revendían hasta 10.000 pesetas la sala por otra parte se llenó de famosos que me han conseguido lógicamente su puesto en la sala por influencias por amistades allí estuvo Sara Montiel el cómico Zori en fin personajes del momento algún torero que en este momento no recuerdo en fin aquello se convirtió en un acontecimiento social parecía que ir al juicio de Jarabo era bueno algo imprescindible para estar en la pomada digamos de aquel momento también el ver a Jarabo debía de ser un espectáculo por los que lo recuerdan él se presentaba pues con con aquel aire desafiante Fauto en cada uno de los días cada cada día del juicio estrenó un traje distinto llevó 5 trajes al juicio cada día se presentaba con un tarno como un torero de fama aquello tenía debió de tener mucho de esparpento y mucho pues eso de de taurino ¿verdad? de ir a ver a a ver cómo toreaba aquel día a a ver cómo toreaba la monstruosidad que había hecho la madre la madre se vino a España la madre vino de Puerto Rico trató de influenciar supongo que hizo todo lo posible en fin no es fácil desde luego que nadie nos diga que nadie nos aseguro asegure que se hicieron gestiones cerca del mismo general Franco sin duda se hicieron por un lado y por otro y hay que recordar que Jarabo era sobrino nada menos que de Francisco Ruiz Jarabo y Vaquero que era entonces presidente del Tribunal Supremo y la persona más mejor situada para ser ministro de justicia en aquel momento es decir se hicieron gestiones supongo que que se intentó todo a mi juicio y lo digo antes de que me preguntes creo que lo que fue clave decisivo en aquel momento de aquella España es el haber matado a una mujer embarazada fallamos que debemos condenar y condenamos a José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris como responsable en concepto de autor a la pena de muerte por cada uno de los cuatro de toro el verdugo debía estar atarrado y como casi siempre lo hemos relatado muchas veces completamente borracho como era habitual en los verdugos que habían pasado la misma noche de lo que fuera probablemente lo de whisky porque los verdugos no funcionaban pues bebían otras cosas pero de coñaco y de café en fin el hecho es que aquello fue una carnicería como decías una de bollina pero es que además el esperpento y ahora apuntadas se prolongó hasta el último instante una vez ejecutado pues entraron los servicios funerarios y lo trasladaron al cementerio de la Almudena al cementerio del este en Madrid el gran cementerio de Madrid y lógicamente pues el coche fue una una escolta policial debido a la expectación excepcional que el caso había generado había gente en la calle había gente que se había apostado a la a la entrada del cementerio de la Almudena para ver entrar el coche con el cadáver de Jarabo y se corrió la voz por Madrid o alguien la hizo correr estas cosas de los rumores no se sabe nunca de dónde proceden ni cómo se propagan pero alguien dijo que quien iba dentro en realidad era un gitano que habían matado a un gitano que le habían metido en el en el féretro y que habían dado el cambiazo porque finalmente pues se había logrado gracias a las influencias pues que Jarabo no fuera ejecutado y entonces pues se habían puesto ahí otro cadáver este disparate llegó a oídos del responsable comisario que escoltaba el féretro que tampoco debía de ir excesivamente bien a mi juicio en fin porque lo que hizo fue sacar la pistola le puso la pistola en la siena al conductor le obligó a parar el coche fúnebre en la puerta de la Almudena y abrir el féretro para que la gente comprobara que quien estaba dentro era Jarabo y desmentir de esta manera tan rotunda y tan atroz los rumores que habían corrido al día siguiente todos los periódicos publicaban una lacónica noticia en portada en las primeras horas de la mañana de ayer en el patio principal de la prisión provincial de Madrid ha sido ejecutada con las formalidades exigidas por la ley en estos casos la sentencia de pena de muerte dictada contra José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris Miguel Ángel Almodóvar gracias un abrazo